¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido ¿Cómo le estás pasando? Pues bien ¿Bien? Sí Pues inmediatamente cortamos aquí y pasamos a la próxima línea de teléfono y le preguntamos a la persona que nos escucha A ver, ahí, ahí está ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo le estás pasando? Se fue A ver, y ahora ¿Cómo le estás pasando? Lo más bien ¿Ah, sigues ahí? Bueno, vete No queremos ¿Cómo le estás pasando? A oscura pre-encendida Ahora sí ¿Cómo es tu nombre? María María Dime una cosa, María ¿Has jugado alguna vez anteriormente? Damele la vueltita No, nunca ¿Tú sabes que tú ganaste porque contestaste a oscura pre-encendido? ¿Cómo no? Si no contestaste a oscura pre-encendido no puedes ganar Sí Está bien María, ¿qué tú quieres que yo te haga en la noche de hoy? Que estamos tan contentos y felices aquí en a oscura pre-encendido Bueno, Paul, quiero que me des la vueltita Así esta mujer sí que sabe del programa ¿Y cómo quieres que te dé la vueltita, María? Dámela duro ¿Duro? Sí ¿Sabes? Dámela duro Vamos a ver entonces Sí ¿Cómo es la vueltita que le toca a María? Interesante, María Ahí estamos Resulta que tienes un 1, María Sí El You are number one Ok Dime una cosa, María ¿Qué edad tienes? 33 33 Esa es la edad tremenda para... ¿Tú sabes? Sí, yo lo sé Para el lado que la leas es lo mismo, no importa Igual Dime una cosa, María, ¿qué quieres que te haga? Dame la vueltita ¿Y cómo quieres que le dé la vueltita a los 33 años, María? Ahora me la das suavecito ¿Suavecito? Está bien, por aquello de no cansarnos Vamos a ver entonces Le damos la vueltita suavecito A María María María, resulta que tienes el 9 ¡Ganaste, María! ¡Yes! ¿Te gustó? Sí, mucho Dime de nuevo eso, yes, pero tres veces Dime, dime Yes, yes y yes Ahí está, sí, señor María, muchísimas gracias por haber concursado Gracias a mí, mi amor Y dime una cosa, déjame hacerte la pregunta completa y tú me contestas ¿Cuál es el mejor programa, el más divertido, el que tiene más segmentos y más colorido Que lo ven los niños y lo disfrutan los mayores? El que lo tiene todo, a oscuras, pero entendí ¡Ay, qué lindo! Ahora te damos las gracias por haber compartido con nosotros este ratito Hay pocas cosas gratis en la vida Y una de ellas es seguir entreteniéndote con nosotros Así que dale like al video, suscríbete a nuestro canal O mira la descripción para que sepas cómo podemos estar conectados a través de todas las redes sociales Dale, te espero